Bienvenidos Sean bienvenidos a la nueva edición de Fury Officer Hacer continuar donde la dejamos No tenemos nada Ready No ¡Ajua! Déjame perder los controles ¡Ajua! 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 No, falta una llave al parecer ¡Oh! ¿Dónde hacen dos? ¡No, no, 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 no! ¡Aberto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Security bots! ¡Ahí está una chica! ¡Wow! ¡Ok, a buscarla! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! 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 liberado, perfecto, cinco almas. A ver, salvemos, ready. A ver, que le tenemos que reventar esto. ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Por qué siento que ya estamos a punto de ver el juego? ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Oh!